¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Soy Tupana, MC Volkovi, con otro videíto de estos, creo yo, ricosones o algo, son chidos a todos los dark white copados. ¿Y de qué te quiero hablar ahora? Bueno, hoy te quiero dar mi muy, muy, muy humilde punto de vista y mi muy, muy humilde opinión sobre qué es para mí, desde mi punto de vista, un héroe, sí, un héroe. Soy una persona que se crió viendo este tipo de héroes, sí, soy una persona que me crié junto a la nana electrónica y para mí los héroes pues eran estos, o estos, o estos. Crecí, después me di cuenta que cada quien tenía su grupo de héroes. La religión te presentaba estos héroes, los deportes te presentaban estos héroes. Y hoy, 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 en la actualidad, los medios de comunicación representan estos héroes. Y me pongo a pensar, porque de vez en cuando pienso, son realmente estas personas son héroes. ¿Qué tiene que tener un héroe? Para ser realmente un héroe. ¿Qué tiene que tener un ser humano? En particular, o un ser vivo, tal vez. No específicamente un ser humano, a lo mejor puede ser un perro, un gato. Hay que ser vivo para ser catalogado como héroe. Puede ser una persona que tiene un trabajo determinado, que se le paga un sueldo y que su trabajo es hacer, no sé, apagar un incendio o salvarle la vida a alguien, pero que recibe una remuneración económica, se le puede llamar héroe. Lo pregunto, no lo afirmo. ¿Es un héroe en realidad? No sé. Entonces, hoy, yo, yo, MC Wolkovic, desde mi muy, muy, muy humilde opinión, por eso te dije desde el principio, te voy a dar mi punto de vista de lo que es para mí, mi perspectiva, en mi forma de pensar, bueno, malo, chueco, derecho, como tú lo quieras ver, para mí, que es un héroe. Para mí, un héroe es una persona como esta. Sí, una persona o un ser que se arriesga sin pedir nada a cambio, que arriesga su vida, que arriesga su integridad, que se las juega, que se las rifa sin pedir nada. Como este caso, el caso de un hombre, que sin conocer a la persona, sin ser su familiar, sin ser su amistad, sin tener un lazo de sangre, se juega a la vida, porque literalmente se la está jugando, para salvarle la vida a ese niño que está en ese edificio. Y se trepa tal cual el hombre araña y llega hasta arriba y le salva la vida a ese bebé. Esa persona para mí es un héroe. Después, lógico, que le vinieron recompensas. Después, lógico, lo premiaron. Le dieron la ciudadanía francesa a este personaje. Pero él no lo hizo con esa intención. Su intención era salvarle la vida a este bebé. Su intención era que el niño no cayera al vacío y, por ende, muriera. A él no le importó arriesgar la vida. Para mí, por lo tanto, esa persona merece ser llamada héroe. Otro caso, este caso es en México, donde un hombre le salva la vida a una mujer policía. Llega un matacuaz de estos, un ladrón, un choro, flighteo, como le llamen en tu país, y le hace una mata leones a esta pobre policía y le intenta quitar el arma de cargo. Y de repente, pum, aparece este héroe anónimo. Aparece el Capitán América, literal. Le pone dos, tres patadas y lo logra atentar. Le da el suficiente tiempo para que la mujer policía se levante y lo pueda encarar. Una vez que la mujer policía se logra levantar, se logra espabilar y logra detenerlo, el tipo desaparece de acción. ¿Quién fue? Quién sabe. ¿Quién era? Quién sabe. Él no se esperó ni siquiera a que le dieran las gracias. Para mí, este tipo de personas son verdaderos. Estos y muchos y muchos y muchos más que son como este par de personas. Entonces, no sé si concuerdo contigo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero para mí un héroe es aquel hombre, mujer, niño o incluso un animal que se arriesga, que da todo por otros sin pedir nada a cambio. Algunos de nuestros héroes que nos han infundido, los famosos superhéroes, a lo mejor algunos héroes religiosos, a lo mejor algunos héroes históricos, tienen cualidades de esas, yo no digo que no. Incluso los héroes que nos quieren poner ahí los medios de comunicación, yo no digo que no tengan algo de eso, pero un auténtico héroe actual, para mí, desde mi punto de vista, es este. Y hablando de acciones heroicas, hoy, sí, hoy, 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 te invito a ti, que me estás viendo, que si tú puedes hacerle la ayuda a una buena amiga que yo tengo. Esta amiga mía vive en la ciudad de Colima, México, sí, pues sí, Colima, igual tiene el nombre, igual está el río de Rusia, pero bueno, esta ciudad queda en el oeste mexicano, cerca del océano pacífico, y ahí vive esta persona, que te pongo aquí en sus datos, y ella necesita sangre de cualquier tipo, ya que ya padece un tumor, pues en sus partes nobles, por decirlo de alguna manera, de cáncer cérvico-uterino, y por lo tanto, ellas tienen hemorragias, y tiene un problema, y necesita urgentemente sangre de cualquier tipo, para una transición. Entonces yo te invito a que si eres de esas regiones, y puedes ayudarle, pues hagas también tú una acción heroica, donándole, bueno, menos medio litro, para que esta persona se pueda hacer esta transmisión, y pueda seguir con su calidad de vida. Te dejo los datos de esta persona, y a ti, héroe o heroína, que me estás escuchando, yo no puedo hacerlo, porque no vivo en esa ciudad, si viviera yo en esa ciudad, mira, con mucho gusto lo haría, pero como no vivo ahí, y donde yo vivo, hay mucha distancia, entonces no puedo, pero te invito, si tú puedes hacerlo, bueno, si tú le quieres hacer el favor a esta persona, lo hagas, en nombre de ella, te lo agradezco mucho. Bueno, pues de mi parte, eso es todo, soy tu pana MC Volkovi, alias Patita de Perro, y nos vemos en una próxima presentación. Chao, héroes, heroínas, y demás. Los quiero. Bendiciones guapuritas.